Buenas tardes, yo creo que eso viene por parte de la confianza del profesor, aparte de dar esa confianza, de esa alegría que estás haciendo un buen trabajo y en el cual tienes que seguir mejorando para seguir alcanzando una efectividad mejores y esto también es gracias al resto de los compañeros, todo esto es liga, todo gracias a esto y por la confianza que se está logrando. Creo que el fin de semana vamos a tener un partido lindo en el cual vamos a demostrar muchas cosas en las cuales hemos venido practicando durante toda esta nueva era con el profe, repito, a poner en práctica todo lo que hemos hecho y no, nada, creo que para esto es un trabajo semanal, yo siempre he dicho que no hay un jugador consolidado, para eso se trabaja semanal, para que el fin de semana puedas mostrar. Son dos grandes jugadores en los cuales me siento muy cómodo jugando, cada uno tiene una característica diferente, con Bolaño claro que él es más centrado, me da un poco más de libertad para soltarme y con un jugador bastante técnico en el cual me puedo yo quedar más de cinco centrados, pero son jugadores que pueden aportar mucho para el equipo. Como le digo, nosotros estamos trabajando bastante en el orden, ellos es un equipo en el cual tienen bastante la pelota, como le digo, estamos en una situación que no podemos regalar absolutamente nada, estamos esperando, estamos con esa confianza que puede venir cualquiera y nosotros mostrar lo que queremos porque eso es lo que queremos en esta nueva etapa. Si es bien cierto, te da tranquilidad, te da un respiro durante los dos, tres primeros días para trabajar con confianza durante la semana. Creo que ganar las victorias tras ganar partidos te da confianza, te da durante todo el plantel para seguir afrontando estos partidos, el equipo mejorado, eso está claro y nada, vamos a seguir y hay muchas cosas que tenemos que mejorar.